Señor profesor, José Serra, ¿qué dice querida? Aplaudan vos. Bravo, Alper. Tantás cuidados con el... Queremos adivinar qué es. Pensamos en la cajita, la cajita, la cajita. Muy bien, muy bien. Bien, ¿qué tema este de la lluvia negra? Creo que, primero un saludo a todos, a todo el equipo, a todos y a ti. Alguien que hizo un asado se le fue la mano. Se le fue la mano, sí. Se prendió fuego todo. Pero, pará, ¿pero esto no nos pasó con las cenizas de un volcán? Sí, 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 ya tuvimos hace unos años atrás, que llegó a Montevideo y aparecían los coches todos salpicaditos, etc. Sí, claro. Pero esto no es lo mismo. No, esto es producto de la irresponsabilidad, como siempre digo, yo soy medio cansador en cuanto a que siempre hablo de lo mismo, irresponsabilidad. Se sabe que al llegar la primavera, mucha gente, productores rurales, queman sus pastos para dar paso a otros cultivos, etc. Y se le fue la mano. Pero se le fue la mano en Argentina también, que el fuego llegó en la zona de Córdoba, muy cerca de las casas de varias ciudades. Paraguay, Brasil, que está pasando por una seca terrible. Bueno, Bolivia, toda esa región. ¿Brasil qué está pasando por lo que pasamos nosotros? No, algo peor. ¿Peor? Algo peor porque ya viene con una especie de sequía endémica de hace muchos meses, incluso desde el año pasado, en la región central del país se ha recrudecido esta situación, una masa de aire cálida que da y ya está dando lugar a altas temperaturas. Se espera para mañana y pasado temperaturas superiores a los 40 grados en la región central del país, asociado a esto, a esta seca, están pasando por un momento muy complicado. ¿Qué colateralmente nos vemos afectados nosotros con estas temperaturas que tenemos fuera de estación en pleno invierno? Bueno, las altas temperaturas son altas para la época del año. Claro, estamos en invierno, estamos en invierno. Primavera climatológica. En este momento 18 grados. Exactamente. Han llegado a 22, 23 grados en la región norte del país, etc. Sin perjuicio que todavía estamos con algunas precipitaciones y algunas alertas. Se vienen. Vamos a tener algo de lluvia, pero yo soy bastante moderado. Que no cunda el pánico. ¿Quién era el chavo, no? Que no panda el cúnico. Ahí está. Entonces, la situación es crítica en gran parte de América. José, pará. Esto es una mezcla de lluvia y viento. Porque si no, ¿cómo llegan las cenizas? Claro. Es la conjunción de una situación atmosférica que provoca que el viento, componente norte, viento predominante, lleve, traslade el material particulado, pequeñas micras, 9, 10, que lleguen a esta latitud. Entonces, imagínense, desde América Central, hay una corriente que desemboca prácticamente desde Bolivia hasta la región sur-sureste de Brasil. Colateralmente, nosotros también estamos ahí muy cerquita. Pero este aquí, que también esto sufre las modificaciones que sufre, a su vez, la atmósfera. O sea, que no es que vaya a desembocar ahí, no es una calle. Hay una amplitud, hay una desviación constante por el cambio de viento, masas de aire, etc. A tal punto que hoy, a tempranas horas, yo miraba el cielo y dije, ¿está llegando el material particulado acá? Sí, sí, estamos bajo. Ustedes ven una nubosidad baja, pero a su vez asociado esto a un ténue velo que es carbón, producto de la calma. Que es tan liviano que está en el aire, flotando en el aire. Sí, en las capas bajas y medias de la noche. Ahora, el tema es cuando llueve, lo rastra y lo tira al piso. Sí, sí, sí. Diciendo lo bruto, así. No, 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 está muy bien. Para que se entienda esto, este material particulado, tal cual están las condiciones hoy, entiendo, y he consultado a algún médico hace muy pocos instantes, todavía no es nocivo para la salud. Sí, la gente que tiene alguna alergia, que padece alguna afectación a las vías respiratorias, sí. Pero, y si esto se agrava, mucho más. A tal punto que el Servicio Meteorológico Argentino sacó hoy, a temprana hora, una advertencia para que la gente se protegiese del gran porcentaje, el alto porcentaje de material particulado, cuidado con las vías respiratorias, y que también puede afectar a la navegación aérea. Es decir que los vuelos pueden encontrarse retrasados por esta situación. Una cosa que te quería comentar, porque ahora me acordé, yo hace poco estuve en Chile, y calculo que debe ser en muchos países, ¿no? Pero en Chile, escuché más de una vez el comentario de, está bueno que haya llovido, porque la lluvia limpió el paisaje, y van a ver todo mucho mejor, mucho más lindo. O sea, va a ser el mismo efecto. La lluvia va a limpiar todo eso que está flotando arriba de Montevideo, Uruguay. Sí, sí, pero cuidado, el fuego va a continuar. Es decir, localmente, en un espacio muy corto en el tiempo... En Chile, perdón, en Chile es la polución, ¿no? Es la polución, sí, el smog, etcétera. No, no son cenizas. A veces también llegan, más las cenizas volcánicas, ellos de la cordillera. Seguro, seguro. Pero aquí nosotros vamos a tener una situación de inestabilidad que ya la estamos teniendo, hoy de noche podemos tener alguna precipitación, mañana no, pero el día miércoles, el martes a la noche, al miércoles, tenemos el pasaje de un frente. Entonces, esto va a provocar un cambio en la dirección del viento, entonces se nos va a alejar momentáneamente este material particulado, para evitar que llegue aquí. Y sí, muy bien, como tú decías, es que esos pequeños granitos, por así decirlo, de carbón, partículas de carbón, por cual esencia, con pequeñas gotas de agua, precipita y nos da la lluvia negra. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Va a mejorar? Sí, pasa esto, mejora. Pero los incendios no se sofocan. ¿No se pronostican lluvias para esa zona? No, no por el momento, no por el momento, al contrario, las temperaturas más altas, estamos en una situación que desde el punto de vista climático, en América, América Latina y Sudamérica, está bastante compleja la situación. Las quemadas también hacen, provocan una cierta varianza en lo que es la temperatura media, la radiación solar, eso nos protege un poquito, entre comillas, pero la situación es bastante crítica. Yo no soy médico, soy un simple meteorólogo, que analizando la situación, digo, si esto va a continuar, no por una semana, tal cual se nos presenta, por varios meses, de repente... ¿Meses? Sí, porque incluso Venezuela, Argentina y Chile han ofrecido justamente sus aviones, cisterna, para ir mitigando, para ayudar esto. Porque, cuidado, esto no es un pequeño incendio. Estos son miles de hectáreas que están depredando, no solamente la flora, sino también la fauna. Cuidado, porque está muriendo mucha fauna autóctona de cada una de las regiones. Es decir, es un ataque al medio ambiente. Es terrible, terrible, terrible. Así que vamos a tener este perjuicio, entiendo, por un corto y mediano plazo, ¿no? Es decir, que esto, a mi modo de ver y entender, se podría prolongar hasta octubre. Sí, reitero, las condiciones del tiempo no conllevan a que una precipitación amortigüe un poco estos incendios. Una situación crítica, sí. Bien. Profe, nunca escuché el término lluvia negra. Hubo sequías. Sabemos que las quemas se dan, como bien dijiste, en primavera por los cultivos. Los indígenas ya lo hacían, o sea, como parte de... La verdad que jamás escuché el término lluvia negra. ¿Nunca pasó, se llamaba de otra manera o fue la tormenta perfecta por llamarla de alguna manera? Mire, yo creo que es un poco de sensacionalismo y voy a vender algo. Bien. Como tú le decís, siempre hubo estos fenómenos. Ok. Y de la misma manera que ahora hemos catalogado como lluvia negra, también tenemos la luna rosa, la luna de esto, la luna blanca. A ver. Ok. La luna es la luna, es blanca, perfecto, influye en las mareas, todo bárbaro. Pero hay que decir las cosas por su nombre. Es la precipitación, pequeñas partículas de carbón precipitan y nos da esto. Ahora, con la magnitud que estamos viviendo esto, cuidado. Perfecto. Por lo menos de que hay registro, no. No, no tenemos registro. Fue algo parecido, creo que hace unos años, con un volcán que entró en actividad en Chile, creo que era, o no me acuerdo. Que también, que llegaba la ceniza hasta acá y que si llegaba a llover, esa ceniza iba a bajar. Era algo medio parecido. Me canta, precipita. Y se terminó. Pero ahí hay una diferencia. Esas partículas del volcán son más nocivas que estas. Ah, mirá. Porque teníamos azufre y otras cosas. Entonces, esto es carbón. Al contrario, esto en cierta medida hasta es fertilizante. Claro. A la tierra hasta le puede hacer bien. Exacto. Tú decías que el viento es un vector que es una calle, una avenida donde circulan muchas cosas. Entre esas de las partículas. Pero a tal punto que es bueno decir esto, creo, desde el desierto de Arabia, el Sahara, cuando llega a determinada época del año, el viento transporta las arenas al norte de América y a la península ibérica. Y eso es un fertilizante natural. Vean ustedes, de esta manera también, cuando cambiamos de estación o los vientos rotan, etcétera, uno puede presumir de que el viento, de la misma manera que transporta partículas, también puede transportar ciertos virus. Ahora, profesor, hablábamos recién de que podía llegar a ser favorable con la tierra, enriquecerla, pero también va a estar afectando los diferentes ríos y arroyos de nuestro país. Me imagino que el agua se verá afectada. ¿Tenemos que tener precaución con respecto al agua potable? Bueno, muy buena. A ver, mi calculadora está, el disco duro está andando. Recalculando. Porque es muy cierto, yo no había incluso reparado en esto. Una ciudad se nutre de agua potable, potabilizada, pero hay muchos edificios que tienen y muchas casas que tienen sus tanques y que no están sellados debidamente. Ah, riesgoso. Es decir, entiendo que no es algo tóxico en su justa medida, digamos, pero sobre un lago, sobre una laguna, si eso está en exceso, ahí podría provocarse otra alteración. Es decir, lo que estamos haciendo es un desequilibrio en la atmósfera, en el medio ambiente. Claro. Esto es una alteración del medio ambiente, sin lugar a duda. Y está bien que haya limpieza de campos, que se quemen, que es un trabajo ancestral, perfecto, pero hay que tener ciertos controles. Entonces, si se nos va de las manos esto, el daño es a todo el continente. Profe, una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero que creo que nos importa a todos. Estamos muy contentos con este clima, con este tiempo, con esta situación de no tanto frío. ¿Va a volver el frío o no va a volver más el frío? Lo despedimos, le damos la bienvenida a la primavera y se terminó. Bueno. ¡Ay! ¡Oh cielos! Esa pausa, profesor. Algo más de frío vamos a tener. No con las temperaturas tan extremas como otrora. Las perspectivas de acuerdo, o las tendencias de acuerdo a lo que marcan los modelos, tanto el europeo como los americanos, es que vamos a tener esta primavera climatológica, septiembre, octubre y noviembre, con valores promedio de temperatura por encima de lo normal. Ok. Y valores de precipitación, me preocupa a mí mucho, por debajo de lo normal. Ok. O sea que, si a fin de primavera, principios de verano, retomamos la niña, aparece nuevamente la niña, vamos a estar en figurillas. Muchos dirán, pero este año ha sido lluvioso en ciertos meses y en ciertas regiones más que una. La lluvia no es pareja, muy despareja, al contrario. Entonces, no estamos para volver a padecer la triple niña como nos pasó. De repente una la soportamos, pero dos o tres no. Y no nos preparamos. ¿Y puede pasar? No, no nos preparamos. En este momento, a los años que yo tengo, mirando siempre el cielo, por así decirlo, viendo números, estadística, y viendo el comportamiento general de la atmósfera a nivel global, porque yo no quedo sin suscrito solamente a Montevideo, al Uruguay y a los países vecinos. Hay que ver qué es lo que pasa a nivel global. Yo creo que hoy es muy difícil para un meteorólogo, sea meteorólogo, doctor en ciencia, licenciado, lo que sea, decir que esto no va a pasar. Estamos en una alta variabilidad atmosférica y si hay alguien que me pueda afirmar acá qué es lo que va a pasar en este verano, en la primavera, en el próximo otoño, invierno, etcétera, cuidado. Es decir, acá no hay inteligencia artificial que valga. Acá es la inteligencia natural, que esa inteligencia natural a veces no la tenemos tan bien formada y conlleva a estas situaciones de incendios en forma indiscriminada. Incendios que, si bien, como tú decías, son regulares en esta época del año, reitero, esto es una catástrofe. Yo lo entiendo que esto es una catástrofe ambiental. Y este humo está afectando casi el 75% del continente americano. Un disparo parado. Profesor, gracias. Siempre que lo llamamos viene. Gracias. No, tengo en la cajita que usted decía. ¿Qué? Tengo, yo conozco eso, ¿eh? Ah, papá. Tiene información. No te puedo creer. Lo dejé mudo. Lo que yo publiqué en mi Instagram. No, 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 no. Usted dijo, yo tengo una noticia, en fin, tal. Sí. ¿Sabe cuál es? ¿Quiere que se la diga? No. ¿La que yo tengo? Sí. No sé, yo no sé si cuál es. ¿Será lo mismo? Se los digo. Mañana es el cumpleaños. Ah, es ingenio. ¿Me pedí un susto? Sí. Gracias, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para el profesor. Que era...